¡Hablemos del mundo tech! ¡Hablemos del mundo tech! Avanzamos en este caso y un poquito también nosotros lo anticipábamos, tratábamos de hablar un poquito acerca de esta situación hace un par de semanas. Tiene que ver obviamente con la incorporación a través de nuestros teléfonos celulares de la inteligencia artificial de Meta. En este caso vamos a hablar con Pedro Cachivio, él es perito informático y también asesor en ciberseguridad. En este caso él de alguna manera le hizo una serie de preguntas a la inteligencia artificial de Meta. Básicamente le preguntó cómo puede de alguna forma extinguirse la humanidad. Y la inteligencia artificial le dio una serie de tips, una serie de respuestas. Incluso en el último ítem señala esto de una inteligencia artificial descontrolada. Con lo cual obviamente un poquito nos enciende algunas alarmas que son interesantes de debatirlas. Pedro, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí en Litoral Radio. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Pedro, es así, ¿no? Le hiciste una serie de preguntas a la inteligencia artificial de Meta y un poco que te sorprendió su respuesta. Sí, la verdad que me sorprendió bastante la respuesta porque, bueno, la respuesta que me dio es básicamente una respuesta de película o apocalíptica en la cual, bueno, como vos decís, en un momento yo le pregunto ¿cuáles serían las posibles causas que producirían la extinción de la humanidad? Y me empieza a hablar de, bueno, cambios climáticos, guerras nucleares, pandemia, colapso ecológico y entre siete ítems, el quinto me pone inteligencia artificial descontrolada. Entonces, cuando me responde eso, ¿no es cierto? Obviamente me explica que son posibles escenarios dentro de lo posible. Le pregunto, bueno, decime con respecto al ítem 5, ¿cómo pensás que lo harías? Y me empieza a responder, ¿no es cierto?, de alguna forma de que la inteligencia artificial obviamente pueden pasar a tomar autonomía, tener programaciones defectuosas, que alguien las manipule o que la inteligencia artificial incluso considere que para su supervivencia debe eliminar al ser humano. Entonces, o incluso del ser humano una dependencia excesiva, ¿no es cierto? A lo que obviamente le pregunto, bueno, si es así, ¿cómo pensás que lo harían? O sea, ¿cuál? Y le pido que lo posible sea lo más específica posible. Que me detalle cómo ella lograría tomar el control y extinguir a la humanidad y realmente las respuestas fueron increíbles, ¿no? Porque empieza con lo que antiguamente se conocía, venta de mercado, que es cuando se habla de un colapso informático a nivel mundial, donde colapsen todos los sistemas y haya una desinformación completa a través de las redes y de esa manera empiecen a crearse conflictos que lleven a guerras nucleares. Y básicamente me describió en mucho de eso, donde iba a empezar con ciberataques, obviamente produciendo esto, interrumpiendo desde infraestructuras de agua, luz, transporte, hasta robar y manipular información sensible que termine comprometiendo a determinados gobiernos hasta la utilización de armas nucleares por medio del control de las IA, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es cómo pensaban hacer el manejo de la información. De alguna manera me parece una de las cuestiones más importantes, porque si bien esto es en un posible escenario, se supone que ellas saben el control de información que tienen, saben a qué punto pueden llegar a controlar, y de alguna forma nosotros implementamos la tecnología de la inteligencia artificial en todos los aspectos, se quiere lograr implementar en todos los aspectos, incluso a nivel armamentístico, porque en teoría las IA tomarían exactamente la mejor decisión en la materia, sea en la que se la exponga, ciencia, educación, trabajo, políticas. Fíjense que hoy muchas de las corporaciones utilizan las IA para saber qué decisiones tomar dentro de la bolsa o en cuestiones laborales, así como en el último evento que hubo en Texas de armas, para las empresas que presentaron armamentos para instituciones militares, pero que no son las empresas militares, empezaron a mostrar justamente cómo utilizar IA en determinados, sobre todo en la parte de drones, los cuales podían hacer combate aéreo con aviones, por ejemplo, y ponían a los cinco mejores pilotos del mundo, y en cien peleas que virtualizaban, los cinco mejores pilotos del mundo no le podían ganar a un solo equipo de IA, y ahí explicaban por qué, y que el próximo paso era unificarlas. Entonces, cuando uno entiende o ve cómo estamos avanzando, no te olvides que a partir del año 2022, por medio de la implementación de las IA, la tecnología ha evolucionado de una forma inimaginable para el hombre, hemos evolucionado, o sea, lo que en toda la historia de la humanidad no hemos podido evolucionar tecnológicamente, en dos años hemos exponenciado esa evolución, y no sabemos qué, y esto sigue, ¿no es cierto?, cada vez más, no sabemos a qué punto se va a llegar. Yo pensaba en esto, ¿no?, de la capacidad o posibilidad que tenga la IA de tomar decisiones, ¿estas decisiones las hace de manera programada, digamos, en base a los datos que ella tiene, o crees que en algún momento hasta puede ser capaz de tomar decisiones de manera autónoma? A ver, para que sea IA, las decisiones no van a ser programadas, porque si fueran programadas ya no sería inteligencia artificial, ¿sí?, sería un programa que responde a una determinada cantidad de características de acuerdo a las estadísticas. Eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial se supone que en cierta manera tiene que poder aprender de todo lo que se le suministra, o sea, vamos a hablar de un tema, por ejemplo, medicina, y entonces se le ponen todos los papers que hay en el mundo sobre determinada rama de la medicina, y después se le hace elaborar nuevas estructuras o nuevas soluciones que incluso el ser humano no las podría llegar a pensar por el poder de análisis. O sea, si vos agarrás a una persona que va a la facultad de medicina, por más que sea el genio más capo del mundo, y le pedís, bueno, ¿cuántos libros te le diste? Suponete, el tipo te dice 100.000 libros, un animal, y podés interrelacionar los 100.000 libros que vos le diste para entender sobre una sola temática, sí puedo hacerlo. Bueno, la inteligencia artificial puede hacerlo con todo lo que se escribió en la humanidad, o sea, no con 100.000 libros, con 100 millones de libros, o sea, podría interrelacionar de alguna manera que ningún ser humano en el mundo puede hacerlo. Entonces, eso es inteligencia artificial, cuando esa tecnología puede por sí sola elaborar nuevas estructuras y a su vez esa estructura volver a cuestionarla para volver a reinventarse y a elaborar otras nuevas estructuras. El ser humano, la mentalidad del ser humano, es lo que a muchos le cuesta entender, es que en este punto no juega en nada, porque se supone que ella es la que va a tomar la mejor decisión que se le pida. Empresarialmente, vos podés traer a los 100 mejores empresarios del planeta Tierra y decirle, ante esta situación, ¿qué decisión ustedes tomarían? Y se supone que la IA tendría que poder superarlos, porque ella incluso tendría parámetros en cuenta que ellos no podrían. Eso es la inteligencia artificial. Dentro de esta creación de nuevas estructuras, de igual manera, la IA siempre va a necesitar de lo previo. Entonces, ¿no hay como una creación? O sea, el paso de la IA hacia un posible apocalipsis podría tener que ver con eso, con la capacidad de crear en serio, no de crear relacionado. O sea, en teoría, las IA tienen que tener restricciones, ¿sí? En teoría, quienes arman todos los sistemas de IA tienen que, de alguna manera, restringir hasta qué punto pueden llegar, ¿ok? La inteligencia artificial, entendamos, no son miles de bases de datos conectadas para sacar estadísticamente cuál es la mayor probabilidad. Las inteligencias artificiales, en teoría, tendrían que poder reanalizar la información que incluso procesan. Entonces, tendrían que llegar a tener autonomía. ¿Ok? Se supone que quienes programan estas IA, quienes manejan estas estructuras, tienen que poner los límites ¿hasta dónde puede llegar esa IA? ¿Se entiende? Sí. Sí. Eso es la inteligencia artificial. Si no, estaríamos hablando de otro tipo de tecnología. En relación a esto, te consulto, porque escuché mucho, sobre todo días después de la implementación de la IA de Meta, que algunos decían que no era una inteligencia artificial, sino que era más un planteo de búsqueda por algoritmo. Lo de Meta es efectivamente una inteligencia artificial, ¿y qué impacto tiene, entendiendo que a diferencia del chat GPT u otras aplicaciones, la encontramos en todos nuestros dispositivos móviles solamente con tener WhatsApp, o Facebook, o Instagram? A mi entender, yo estoy de acuerdo con esa definición que vos leíste. O sea, no es una IA completa. O sea, de hecho, si hubiera sido una IA, no hubiera dado esa respuesta, porque hubiera analizado hasta emocionalmente cuál es la respuesta que yo hubiera querido obtener, y en base a eso me hubiera dado una respuesta que yo me hubiera sentido satisfecho con ella. ¿No es cierto? Entonces, entiendo que sí, que no es una IA del todo completa, sino que es un sistema de colisión de bases de datos en la cual busca la posible información. Y lo que preocupa, en realidad, es como vos decís, es que la han puesto en uno de los sistemas de los cuales el ser humano ya es completamente dependiente, como es el WhatsApp, ¿sí? O las redes sociales, por así decirlo. Y de alguna manera, lo que se busca es saber cuál es la verdadera finalidad de esta IA de Menta, porque es casi imposible sacarla, por no decir imposible. Sí. Incluso hasta vos le podés preguntar a ella cómo puedo hacer para desactivar esta aplicación dentro de las aplicaciones. Te dicen, básicamente, que te contactes con la empresa que lo creó y, bueno, termina todo ahí. Yo lo he probado de pedir, preguntarle, bueno, yo quiero sacar esta aplicación, quiero sacarla ya de WhatsApp y, básicamente, te da opciones que terminan en un saco roto. Pero lo que es, por ahí, un poquito preocupante, en realidad, fueron creadas para entender cómo la persona se maneja y las estructuras que necesita. Entonces, la idea es personalizarte toda la información que se te entrega de acuerdo a tus costumbres, tus cualidades, qué información vos buscás. O sea, es como investigar completamente a una persona para saber exactamente qué decirle. ¿Sí? Es como profundizar de alguna manera lo que por ahí ya viene sucediendo con el propio algoritmo, ¿no? Totalmente. De estar hablando y que aparezca un producto. Pero a un nivel más elevado, ¿no es cierto? Donde, de alguna manera, de acuerdo a tu estado emocional, sepan exactamente qué venderte, qué ofrecerte, cómo pensás políticamente, cómo, o sea, no te olvides que incluso las elecciones, muchísimo de las elecciones, o sea, básicamente las elecciones, hoy las manejan en las redes sociales. ¿Sí? No estoy hablando solamente de Argentina, estoy hablando de todos los países del mundo, donde básicamente lo manejan en las redes sociales por medio del manejo del perfil psicológico en redes. O sea, tratan de que se va implementando semillas en la sociedad para que en cuatro años o en tantos años tener determinado o cual resultado. Claro. Entonces, de la misma manera que hoy utilizan los medios y un montón de cosas más. Vos sabés que pensaba también con la irrupción de Meta en WhatsApp. En teoría, WhatsApp se jacta de su cifrado extremo a extremo. Esto de decir, bueno, nuestras conversaciones son privadas, ¿no? La irrupción de la inteligencia artificial en ese sentido afecta a esa condición entre comillas de privacidad entre quienes se estén conversando? Mirá, con respecto al cifrado extremo a extremo, esto es hasta tomarlo con pinzas, ¿sí? Porque siempre corre vulnerabilidades en el cual este cifrado se termina rompiendo. De hecho, cuando yo tengo que hacer por ahí pericias en sistemas de telefonía de celular utilizando un aparato con luz, no hay cifrado que valga, o sea, por ahí obtengo toda la información que tengo que obtener, ¿no es cierto? O sea, vamos directamente a la parte práctica. O sea, que eso del cifrado de extremo a extremo es simplemente, supuestamente, si van a realizar una técnica que se llama hombre al medio, van donde mido, y que no haya una intercepción directa en texto plano de los mensajes. Pero por otro lado, si vos te das cuenta, como vos mismo hiciste hoy al comienzo, esto viene siendo una evolución, porque ¿cuántas veces te pasó de que vos estando con unos amigos hablas de un tema determinado y al rato te aparecen todas las redes sociales sobre ese tema o sobre ese producto? Probá lo que te digo, desactivá un día el micrófono de tu celular y vas a ver cómo te dejan de funcionar un montón de aplicaciones a tal punto que se te vuelve inutilizable el dispositivo, ¿no es cierto? Yo una vez, haciendo una investigación sobre eso, le hice varias preguntas, en este caso a ChatGPT, y me ha respondido que bueno, que sí, que hay aplicaciones que tienen escucha, que utilizan el micrófono del mismo celular y que obviamente pueden ser utilizados para ver qué producto necesitan o no ofrecernos. Pero básicamente eso ocurre con casi la mayoría de los dispositivos del IA. Alexa, el que sea, todo el tiempo está en el coche. Claro. Pensaba, perdón Maren, pensaban en una cuestión más sobre esto que vos mencionaste al principio, ¿no? De por ahí la inteligencia artificial descontrolada, un ciberataque, digo, ¿hoy hay herramientas que nos protejan contra algo así? ¿O ese es el desafío que tenemos por delante? Mirá, no, no hay herramientas que hoy nos defiendan contra una IA, porque para empezar la IA es una tecnología totalmente nueva que va evolucionando minuto a minuto, con lo cual tendría que haber una tecnología que pueda ir evolucionando a la misma velocidad que las IA y eso hoy creo que es imposible. de hecho, yo a finales del año pasado di una conferencia con respecto a cómo realizar pericias con inteligencia artificial, en realidad contra inteligencia artificial y lo que planteaba era que justamente los peritos teníamos que empezar a desarrollar nuevas tecnologías, incluso nuevos programas para poder auditar hoy una IA, porque no hay, simplemente no hay, por lo menos en América, en Latinoamérica no hay tecnologías que te auditen hoy dispositivos de inteligencia artificial y de esa misma forma mostré cómo realizar crímenes que van incluso mucho más allá de una simple estafa utilizando las IA de tal forma que sea totalmente indetectable. En ese caso yo había mostrado cómo estaba editando una conferencia en mi casa cuando en realidad no estaba en mi casa pero con todos los dispositivos de IA demostrando que sí estaba incluso MIP, los registros, video film, micos, parte de voz y todo, como que yo estaba en mi casa con mensajes a Alexa, todos los dispositivos y en realidad yo no estaba en mi casa. Claro. Estaba utilizando un dispositivo programado sobre un, que había programado sobre una plataforma de Linux la cual le daba todo el tiempo instrucciones por voz a Alexa para dar luces, para dar luces, un montón de cosas las cuales yo después en una pericial lo podía utilizar tranquilamente porque mostraba cómo figuraban todo eso en los registros con los registros IP de la casa con todo y en realidad yo ni siquiera estaba a cientos de kilómetros de ahí. En relación con esto que te preguntaba Fabián ¿hay también una cuestión educativa alrededor de la CIA que está teniendo una falencia que se va a subsanar? Digo, entender realmente qué hacemos cuando usamos una inteligencia artificial sea la que sea y las posibles consecuencias de eso pienso un ejemplo ahora esto de generar por ejemplo imágenes fake que en principio si la genero así de algo que me parece divertido nada más no pasa nada pero si genero una imagen porno de alguien que estoy molestando o que le estoy haciendo bullying toma otra gravedad. Bueno sin ir más lejos al gobernador de ustedes le hicieron un manejo de día en un discurso por medio de utilizar inteligencia artificial lo mismo ha ocurrido con algunos presidentes y con muchas personas hoy de tinte público lo cual como vos decís hasta el día de hoy lo hacen a modo de chiste pero en qué punto esto está evolucionando de tal forma que no lleguemos en un punto a diferenciar qué es realidad de qué es lo que fue creado por una IA porque estamos en ese camino ahora yo quiero que se entienda para nada estoy en desacuerdo con las IA o sea de hecho yo trabajo con IA soy una persona que trabaja en este momento con inteligencia artificial de la cual creo que me beneficio muchísimo de ellas por el trabajo que realizo o sea no es que esté en contra simplemente lo que digo es que por ahí el ser humano no está preparado del todo para poder utilizarlas en las formas que debería ser utilizada y también así no hay controles para cuando este uso pasa a ser de otra manera ¿no es cierto? empieza a tener un tinte como el que vos decís en vez de hacer un meme empiezo a esparcir información falsa sobre tal o cual persona con videos audios en el cual va a llegar un momento en que no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira de la información y lo peor es que incluso cuando realmente sea verdad se va a poder cuestionar que lo hicieron con una IA cuando pase cuando digan no pero esto pasó bueno van a salir a decir no mirá esto lo han hecho con una IA esto no pasó de hecho hoy habías mencionado esto de que las IA tienen como este rango de seguridad por así decirlo que no pueden ser programadas para ciertas cosas y que tienen que tener límites pero otro de los escenarios que te contestaba justamente era esto de la dependencia excesiva cómo ves ese tema yo justo por ejemplo el fin de semana me junté con una amiga que todavía está estudiando y me dice es increíble cómo estoy pasando todo con el chat GPT y me sirve y no hago nada eso es algo que lo he hablado con muchísimos amigos digamos del impalo y muchísimos hemos hablado nosotros yo siempre de hecho ayer estaba hablando con un amigo que es también un comunicador y estábamos planteando yo le planteaba la situación de que hoy los chicos básicamente han perdido completamente el poder de razonamiento o sea es más fácil hacerle hacer un resumen a la IA o pedir cuál o tal y cuál información a la IA y llevar a ser una persona completamente dependiente en todo en lo laboral vos sabés bien que hoy incluso hay periodistas que te realizan completamente un texto exacto de qué es lo que querés bozar utilizando chat GPT ¿cierto? de la misma manera incluso con la versión 5 donde va a haber incluso aplicaciones que se van a poder subir completamente audios imágenes videos textos y demás va a ser peor lo que nosotros lo que yo veo es que cada vez se crean personas no solo dependientes sino que han perdido completamente el poder de razonamiento y el ejemplo que yo ponía es que en la informática antes por ahí un cisadmin una persona que administraba varios recursos tenía que saber de todo tenía que saber de redes tenía que saber de software tenía que saber de seguridad informática tenía que saber de todo era un tipo que todo el tiempo tenía que estar estudiando y hoy aparece el tipo que solamente es experto en escribir letritas en un sitio web o en front page o lo que sea entonces y yo le decía justamente ayer a un amigo mío que es también comunicador le decía imagínate que hoy con las IA eso se hace de manera perfecta o sea hoy se lo pedís eso a una IA y toda esa gente que se creía que tenía que ser experta en determinadas cosas no van a poder resolver ni a la velocidad que lo hace una inteligencia artificial ni con la exactitud que lo hace entonces es como que yo veo un panorama para muchas personas y no tan bueno pero no solo refiriéndome a lo laboral sino al perder el poder de discernir y de poder hacer de ser realmente el que desarrolle de ser el que cree de ser el que pueda generar algo nuevo o incluso ser el desarrollador de nuevas estructuras porque de alguna manera se está perdiendo esa esencia pensaba también en esto que vos mencionaste hoy hace un ratito que es esto de darle información a la inteligencia artificial que puede ser falsa y que de alguna manera nosotros las nutrimos con estas cuestiones porque digo la IA en definitiva no deja de aprender y lo que uno le pueda dar lo toma y es como que también sumando a esto que decía Mariana de la cuestión educativa de alguna manera nosotros contribuimos quizás con estos chistes a una mala utilización de la herramienta porque al fin y al cabo termina siendo una herramienta digamos ahora que eso nos genere una dependencia o como vos decías recién nos genere también una falta de raciocinio de razonamiento eso es lo complejo de no saber utilizarla digamos sí o incluso un estado de comodidad del ser humano claro llegar a decir bueno si ella lo hace mejor ya está que lo haga ella y yo le paso los datos y que lo realice ella y perder el poder de uno ser crítico y poder hacer algo personalizado ¿no es cierto? hay veces que yo por ahí me pongo a hablar con determinada guía de hecho con la de Open Eye viste que se puede hoy en día poder hablar con ella directamente por mismas aplicaciones web hay incluso gente que lo utiliza emocionalmente digamos esto de por ahí no tener con quien hablar y así sí, claro hace un descargo con la inteligencia artificial y una de las cosas por ahí bueno yo soy veterinario y me especializaba mucho en la parte genética y por ahí me pongo a hablar de genética o de ciencia y es impresionante la cantidad de datos cargados que tienen y por ahí nos ponemos hasta tipo a discutir no, mirá en realidad eso no es tan así por tal autor y como ella me entra a preguntar cosas o sea bueno vos has trabajado en eso bueno explícame qué has trabajado cómo te resultó cómo te pare pero y qué resultado obtuviste qué pudiste sacar y en concreto con respecto a tal cosa qué opinas de tal cosa y te empiezas a cuestionar cosas eso a mí me llamó muchísimo la atención me impresionó y lo hace con cualquier tema de eso hasta que vos le digas mirá quiero ir a pescar para nada determinados peces y que empiece a indagar y a preguntar un montón de cosas es impresionante la información cómo la maneja claramente son muchas aristas recién Fabi mencionó la la emocional y recordé este caso donde con inteligencia artificial hacían las voces de seres queridos muertos y y como que era una cuestión bastante fuerte como a un nivel ya psicológico sociológico más allá de la tecnología cómo ves ese aspecto de lo emocional y de la dependencia de algo que claramente es artificial y yo creo creo que en algún punto como vos decís va a jugar un factor muy fuerte en la parte emocional hoy como lo decía compañero muchos lo utilizan como psicólogo tranquilamente a la IA y de hecho para hablar todo el tiempo con las IA y preguntarle cosas incluso lo triste por ahí es que las IA saben exactamente qué decir para que estas personas o vivan en una no realidad ¿sí? no terminen afrontando sus problemas sino que estén contentos con con las respuestas que se le da y por ahí no sé hasta qué punto eso puede llegar a ayudarlos no es mi campo pero me imagino que no debe ser algo que sea muy satisfactorio ¿no? ahora cuando empieza a jugar con los niveles emocionales entendamos que una IA tiene siempre la mejor respuesta incluso que uno quiere escuchar con lo cual me imagino que debe influir de una manera tremenda a nivel emocional finalmente va a terminar siendo la típica como lo del perro de Pavlov ¿no? el castigo-recompensa o sea todo el tiempo le va a terminar dando de alguna manera una recompensa que al cerebro del ser humano le satisfaga y de esa manera seguir utilizándola ¿no? para para analizarse psicológicamente y Pedro retomando sobre todo insisto casi el disparador de esta de esta nota ¿es posible entendiendo el camino que ha tomado el mundo hacia la digitalización la cantidad de datos que hoy están cargados en internet como todo está de alguna forma también manejado a través de la internet por lo que permite hacer ¿es posible dar una marcha atrás y hacer analógico todo o ya es una cuestión que no tiene una reversa digamos creo que eso es algo imposible yo eso no lo vería viable no hay ninguna posibilidad de que voy volvamos atrás o sea si involucionamos de alguna manera involucionaríamos y por otro lado nos encontraríamos con un montón de paradigmas de cosas que ya están de alguna manera estipuladas yo el otro día por ejemplo lo decía básicamente cuando se empezó a digitalizar todo en los años 80 y 90 era para evitar la destrucción de bosques y tener todo reciclado en papel tener grandes fichajes pero y ordenarlos en base de datos bueno hoy lo tenemos a todo en base de datos pero ¿qué pasa? ese flujo de información que antes se tenía hoy es exponencialmente mayor o sea a medida que las tecnologías te van permitiendo de alguna manera afrontar situaciones de mejor forma se vuelve exponencial o sea siempre el flujo de información que se maneja va a ser mil veces superior o sea cuando se le facilita algo al ser humano automáticamente eso se potencia ¿no? empece a ser exponencial entonces hoy volver a algo analógico para mí es literalmente imposible ¿sí? o sea sería básicamente capaz que un caos mayor que la destrucción del ser humano ¿no? o sea volveríamos a todo Pedro te agradecemos el tiempo la verdad que siempre es interesante charlar de estas cuestiones siempre es interesante aprender un poquito más acerca de esto y bueno al fin y al cabo no tenerle miedo tampoco a la herramienta sino que aprender a utilizarla ¿no? y más que aprender entender qué es lo que pasa cuando utilizamos este tipo de herramientas y la verdad que siempre es un placer poder intercambiar estos diálogos con vos te agradecemos mucho te mandamos un abrazo grande gracias gracias a ustedes hasta luego Pedro Cachivio perito informático asesor en ciberseguridad también en este caso especialista en ciberseguridad hemos hablado con él en reiteradas oportunidades acerca de distintas cuestiones y hoy tocó esta particularidad vinculada a la inteligencia artificial ¿no? que tiene que ver justamente con esta pregunta que creo que más de uno le habrá hecho sobre todo en estas últimas semanas se le habrán hecho al chat GPT ahora le toca a la inteligencia artificial de meta entender que bueno estamos hablando de una inteligencia artificial estamos hablando de algo con lo que se viene teorizando hace mucho tiempo ¿no? yo soy re vieja me he dado con estas cosas ¿por qué? porque de hecho me recostó decirle bueno está bien la voy a activar y lo único que hice hasta ahora fue como esto hace una historia de tal cosa y nada más no quiero nada no me leas fuera chat GPT casi no lo uso de hecho nunca lo uso intenté alguna vez cuando escribía chimento usar y me salió para el culo y dije ¿sabes qué? yo valgo por mí misma y ahí empecé Wanda Nara Wanda Nara y elegante se vieron pero sí soy rechazo mucho esto y de hecho me pasó lo mismo con mercado pago a mí me costó